Fragmentos. Fragmentos es la radiografía, la historiografía de la vida y obra de un escritor. Hoy les presento Foja Cero, donde explico algunas cosas. Pero antes, permítanme presentarme. Mi nombre es Gustavo Gacartigas, soy chileno, escritor y director de teatro. Fragmentos nace cuando un amigo tiempo atrás me preguntó Gustavo, ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Y quién influenció tu escritura? Ahora, poco más tarde, en un congreso internacional, libros, viajes y viajeros, en Oaxaca, México, alguien de la audiencia me preguntó Gustavo, ¿cuándo comenzaste a viajar? Y las tres preguntas quedaron suspendidas en el tiempo. De regreso a un hogar, decidí comenzar fragmentos, donde explico algunas cosas. Quizás, quizás todo comenzó allá, muy lejos, en Temuco, en el sur de Chile. Cuando Temuco, era una pequeña ciudad, en el borde entre la civilización y el comienzo de la aventura, los verdes bosques salvajes que cubren el sur de nuestro continente. Quizás todo comenzó en un segundo piso, en el pequeño departamento donde vivían mis padres, cuyas ventanas daban por un lado a la calle y abajo se veía la cola interminable de araucanos mapuches haciendo la fila para comprar un paquetito de hierba mate. Los días de lluvia, sin embargo, por las ventanas del interior quedaban a un interminable techo de hojarata que se extendía sobre el mercado central de Temuco y la panadería del Gundo Maui. Las gotas de lluvia creaban una enorme y bella sinfonía en la que se me surgía. Todo comenzó, decía, quizás en el Cerro Mierol, donde, agarrado de una liana, me suspendía sobre el abismo. Bueno, no necesariamente sobre el abismo, sobre unos pequeños coligües que se encontraban debajo. Y me imaginaba Tarzán, el rey de la selva. O subía por el camino de Aguasantas hasta la cima del Nyerol, la cima de la cordillera, y partía desde las neodes eternas en un viaje hacia la luna, junto a Gilbert. O bajaba a la base y en una gruta entraba para comenzar un viaje al centro de la tierra. Comenzó, quizás, en el mar, en Keuble o Maullín, cuando se llegaba a ellos, primero en auto. Un viejo Ford del año 34, color verde, cuatro puertas. La segunda parte del viaje se hacía en carreta de bueyes, hasta llegar al puerto de los Boldos. Puerto en el cual me irían a buscar los pescadores de Keuble en sus lanchas. No sin que antes pasáramos tres días y tres noches durmiendo en un granero. Un granero donde había una pequeña y salvaje cabrita que jugueteando adivinaban por venir. Fue ella la que primero me habló de la bella entre las bellas, a la que más tarde encontraría en París. Quizás todo comenzó en la rancha de los pescadores, cuando en la prueba parado me dejaba bañar por las gotas de agua de mar que caían sobre mi rostro y transformado en sandocán, miraba hacia el horizonte, esperando encontrar a la hermosa hija del gobernador. Hasta que la voz de mi lugar teniente, Yáñez, transformado en mi padre, me llamaba de atrás y me decía Gustavito, siéntese que se va a caer al agua. Todo comenzó antes siquiera de que pensara que iba a escribir. Ellos fragmentos, la historia y la vida de un hombre de teatro que recorrió el mundo a través de 17 festivales internacionales. Y si lo digo, es porque ellos van a aparecer de una u otra forma en mis escritos. Es el viaje de la infancia al centro de la tierra, que más tarde se reencontraría con otro viaje al centro de la tierra, pero esta vez en la mina de cobre del teniente. Era el escaparse por las ventanas del departamento de mi padre, en Temuco, como lo hiciera más tarde, durante la dictadura de Pinochet, escapándome por una pequeña ventana de la celda 55 arriba, en un segundo piso, en la cárcel de Rancagua. Es la historia que comienza en la cima del Cerro Ñerol para viajar hasta las estrellas y que se reproduce más tarde en la mina más alta del mundo, en Colquiri, Bolivia, donde subía a leer poemas para los bravos mineros de siglo XX. Más adelante, fue más adelante que llegó la palabra, la palabra disfrazada de poesía, vestida de teatro, la palabra ajena, sonidos de lejanas tierras, fuga, renuncia, aventura y entrega. De regreso del Festival Internacional de la Juventud en Bulgaria. De regreso de Praga, donde asistí en el año 68 al asesinato de un intento de construir una sociedad más justa, libre y democrática, la primavera de Praga. De regreso a Chile, decidí abandonar Chile y la universidad para partir al encuentro del hombre en América Latina. Para ser honesto, antes de encontrar al hombre, encontré el hambre. Dije que abandoné Chile y Chile nos abandona, son mis raíces, están en mi alma. La universidad, la universidad nos abandona. Se puede abandonar una inútil sala de clases. Pero las conversaciones entre Platón y Alcibiades, conducidas por el filósofo Juan de Dios Vial en la Universidad Católica de Santiago, quedarían para siempre en mi mente. El intento de un cura relativamente loco, el cura Larraín, que intentaba desesperadamente enseñar al grupo de alegres locos que estaban en el serrón de clase, cuál era el funcionamiento de la mente. De la Universidad Austral, la escuela de veterinaria, conocí la sangre derramada, el olor de la sangre. Vi el músculo descarnado palpitando y ello me enseñó a conocer el funcionamiento del ser humano. En los encuentros de la poesía aprendí a conocer el verso y sus efectos en mi corazón. En el auditorio escuché a Eugenia Kistushchenko, joven poeta ruso en la época. Contestateur se diría en Francia, rebelde se diría en Chile. Eugenia Kistushchenko, joven poeta que no hablaba una sola palabra de español y la audiencia no hablaba una sola palabra de ruso. Y sin embargo, nos comunicamos, entendimos la rebeldía y junto a él nos revelamos a la estricta norma que intentaba aprisionar al poema. Años más tarde, en Grecia, en el hermoso Teatro de Piedra de Pidauros, junto a 10.000 espectadores, al colifeo, que en griego nos interrogaba sobre la vida y la muerte, respondí yo en castellano a sus preguntas. Ahí entendí que la palabra tiene que atravesar las fronteras, transformarse en el otro, ser espectador y ser parte. Ser uno y ser pueblo. Y la escritura pasó del poema al teatro. Del teatro saltó a la novela. De la novela salta a ustedes hoy día, en este primer intento de fragmentos, de explicar algunas cosas, respondiendo a una pregunta que me hicieran y donde digo, quizás, quizás todo comenzó allá muy lejos, en Temuco, cuando las lluvias caían sobre los techos de hojalata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!